Marquero Maximiliano Martínez, cae la tarde, se nos va el partido, tiro libre para la selección de la Valleja, pelota que viene para Fernández, gol, gol de la Valleja, tiro libre, ha jugado sobre el sector derecho y entró Germán Fernández para mí, para rematar por bajo y dejar sin asunto al arquero Martínez, lo gana ahora, mal donado interior por 4 a 1, llegó el descuento de la Valleja Fernández. Y ahí vamos a tener la jugada, la pelota hacia la derecha abierta para Germán Fernández, que es lo que metió el centro y el gol es en contra de Polenta, ¿no? Sí, me parece que ahí está, ¿no? La pelota la toca Polenta y se la mete por debajo del arquero, ¿eh? Es gol en contra, ¿eh? Gol en contra de Polenta. Bárbaro, impecable, para mí pegan el arco.